¡Suscríbete al canal! Despedíos de vuestras familias. ¿Estás nerviosa? No. Estoy aterrada. ¿Preparada? Tus resultados son inconclusos. Eso es imposible. No es imposible. Solo es tremendamente inusual. Eres capaz de controlar y superar tus miedos. Lo llaman divergente. No entras en ninguna categoría. No pueden controlarte. No puedes fiarte de nadie. Ocúltate dentro de una facción para sobrevivir. Bienvenida, osadía. Iniciados. Estaremos observando para ver quiénes sois en realidad. Te has equivocado al escoger, osadía. Te descubrirán. Sé lo que eres. ¿Tienes miedo a las alturas? Todos tenemos miedo de algo. Pero tú no. El miedo no te bloquea, te despierta. Eso es lo que te hace peligrosa. Los divergentes son una amenaza para ese sistema. No estaremos a salvo hasta que sean eliminados. Me va a matar. Tenemos que estar preparados para lo que sea. El mundo está cambiando. Y tendrás que decidir a quién eres leal. He vivido siempre según vuestras normas. Eso se acabó. Eso se acabó.